Hola, sí, buenas tardes. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias a Dios que nos regala este día que podamos hacer el acto. En un rato van a desatar algún nudo. Siempre nos acompaña, gracias a Dios, el tiempo en nuestros actos. Gracias a toda la familia del doctor Alfredo Colosini, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietas. Gracias a todos quienes se han venido desde Santa Fe para acompañarnos en algo tan emocionante para ellos, pero también para nosotros. Como siempre decimos, gracias a todos los que han trabajado para que esta realidad sea posible. Esta y la que tenemos enfrente. Al personal municipal que pone tanto para que todo esto esté en condiciones. Ustedes no tienen idea de cuánta mano de obra se genera a través de todo esto. Y eso fue uno de los objetivos fundamentales cuando volvimos a la gestión hace ya casi, va a ser cuatro años. Gracias, Vanessa, que siempre está al frente de las viviendas. Gracias a todos, porque en definitiva quienes hoy comparten esta alegría forman parte de esta comunidad que tenemos la suerte de convivir y en la cual nos proponemos que sea cada día mejor y que cada vez sintamos más orgullo de ser San Carlino, ese mismo orgullo que sentía el doctor Colosini. En la primera parte quiero decir brevemente algo que siento referente al doctor Colosini. Fue el médico de mi familia. Hemos compartido algunas cosas con él, siendo yo muy pequeño. Y como bien decía Roberto, yo le agrego, no es casualidad que este lugar lleve el nombre del doctor Colosini. Por esto que está aquí enfrente. Y en esto quiero agradecer al Consejo Municipal, a quienes fueron los autores del proyecto, a quienes lo acompañaron, para que se pueda concretar esta realidad, denominar este pasaje público. En este lugar, que quienes viven por acá cerca y quienes no viven por acá cerca, pero de vez en cuando vienen al hospital, se habrán dado cuenta cómo cambió en tan poco tiempo. Cómo cambió esta realidad. Hace pocos días encontré una señora que me dijo hace un año que no venía para acá y no puedo creer lo que estoy viendo. Bueno, de eso somos responsables todos y cada uno de los sancarlinos. Nosotros, por la responsabilidad que nos han transmitido hace ya casi cuatro años, somos precisamente quienes tenemos la obligación de llevar adelante ese mandato que nos dieron. Y lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con orgullo. Más allá de hablar de tantas cosas que podríamos hablar, llegando ya a la postrimería de esta nueva, nuestra gestión, voy a decir pura y exclusivamente algunas cosas relacionadas con el hábitat. Quienes nos escucharon cuando nos presentábamos tratando de volver a tener una nueva gestión después de las otras que habíamos tenido anteriormente y después de ocho años que habíamos ido a la gestión provincial, decíamos que uno de los ejes fundamentales que teníamos era el hábitat, la vivienda. Porque sabíamos que durante ocho años no se habían construido viviendas y en ese tiempo el déficit habitacional se había agigantado geométricamente. Y no solamente lo hacíamos porque sabíamos que íbamos a tener el respaldo del gobierno provincial para poder llevar adelante viviendas colectivas como las que hemos inaugurado 16 hace algún tiempo, como las que estamos llevando adelante, algunas muchas ya finalizadas en la operatoria lote propio, otras que están próximas a finalizar, y estas 18 que están aquí enfrente. Sabíamos que también teníamos que poner el empeño para que nosotros, con nuestros fondos, sabiendo direccionar, dimensionar el presupuesto municipal, teníamos la obligación de poder destinar nuestros fondos para construir vivienda. ¿Por qué? Porque necesitábamos generar en nuestra gestión y en las futuras gestiones que el hábitat sea política de Estado. Y nosotros empezamos a sentar esas bases con nuestros propios recursos, más allá de toda la cantidad de vivienda que hicimos en nuestras gestiones anteriores, sobre todo en convenio con el gobierno provincial. Pero necesitábamos dejar estas bases sentadas, porque seguramente la misma comunidad y quienes siguen necesitando de la vivienda y quienes quieren tener la misma alegría que expresaron hoy, quienes ya comparten estas viviendas, como algunos que veo, que han recibido en otra oportunidad y que están allí compartiendo esta alegría, se necesita que se siga como política de Estado. Entonces va a ser la misma comunidad que le va a exigir al Intendente que esté, sea quien sea, hombre o mujer del partido que sea, que no se abandone esta política. Necesitamos hacer cada día más vivienda. Nosotros asumimos ese compromiso y se lo transmitimos al Intendente que sigue. No sé lo que vamos a poder, o lo que va a poder gestionar con el gobierno provincial a partir de la nueva gestión. Ojalá no se abandone esta política a nivel provincial. Pero sí tenemos la seguridad y la tranquilidad que en esta comunidad esta política va a continuar. Hemos asumido un compromiso cuando iniciamos la gestión y hoy podemos decir, estando en las postrimerías, ya de la misma en los últimos meses, en la recta final, que si Dios quiere vamos a poder concluir en este tres años y algo más de gestión, 65 viviendas en nuestra comunidad. No solamente estas en lotes colectivos, viviendas en lotes propios, sino las 16 que a esta altura ya llevamos construidas en este tiempo con nuestros aportes. Ahora, en este tiempo que nos queda, vamos a poner todo el énfasis para poder terminar estas que están aquí enfrente y ojalá podamos cumplir el compromiso propio que hemos asumido de entregarlas antes de que finalice nuestra gestión. Vamos a poner todo ese empeño. Y una vez que finalicemos esta, las 18, nos vamos a poner a construir nuevas viviendas aquí atrás, de esta misma operatoria, en lotes que todavía quedan y que son propiedad del municipio. Seguramente vamos a poner el empeño para poder iniciarlas, pero si no, delante de todos ustedes, le traslado el compromiso al Intendente Electo para que no más allá del 30 de diciembre próximo se arranquen con las nuevas viviendas en la operatoria lote propio. El 11 de diciembre va a iniciarse una nueva gestión aquí en esta comunidad para que esperemos tenga los ejes que nosotros hemos tenido en este tiempo. Pero el compromiso primero que hoy hacemos público es que antes del 30 de diciembre, si es que nosotros no la podemos iniciar por haber finalizado aquella, nuevas viviendas van a estar construyéndose aquí y quienes hoy ocupan este lugar van a tener seguramente a mediados del año próximo nuevos vecinos. Ojalá que podamos consolidar esta comunidad para que vivamos en ella sintiéndonos orgullosos, que Dios nos siga acompañando para que podamos crecer como comunidad y que momentos como este, que son los que nos llenan el corazón a quienes estamos en la gestión pública. Por un lado, el reconocimiento a un hombre que dejó todo por esta comunidad, absolutamente todo. Y nosotros, en nuestra pequeñísima e incomparable escala, también tratando de dejar todo lo que esté a nuestro alcance para el crecimiento de esta comunidad. Gracias y que Dios siga acompañando a los sancarlinos.